Buen día amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas y hermosuras de México. Hoy les voy a enseñar los cuidados del hibisco, obelisco, tulipán, cayetana, diferentes nombres tiene esta planta. Un hermoso color, en color blanco como entre cremita. Les voy a enseñar la reproducción y los cuidados. Dos videos en uno, miren que hermosa es, se aprecia hermosísima y ya tiene muchos botones, miren aquí lleva más botones, tiene más botones por abrir. Aquí se aprecian, miren, y es una planta hermosísima. Lo único que le están llegando los chapulines o saltamontes por la noche, miren como se está comiendo la hoja. Pero lo bueno que los botones no se los come. Esto es una cosa que no podemos combatir porque llegan los insectos por la noche cuando estamos dormidos y se comen las hojas, iba a decir los insectos. Miren, acá tiene más botones abajo, más botones. Aquí se debe esto a los abonos orgánicos que le he estado poniendo a mi plantita. Tiene muchos botones. Acá arriba también, miren, quiero que aprecien. También lleva más botones. Es una planta que es muy agradecida. Aquí se aprecia que le di una poda. Y donde le di la poda salieron los nuevos brotes. Miren, aquí se aprecia. La podé este año y se me puso más rondosa. Pues hoy te voy a enseñar la reproducción del hibiscus y cómo son sus cuidados. Le doy un acercamiento a la flor para que la aprecie, es que hermosa se aprecia. Esa flor es de doble pétalos o repollada. Las hay en varios colores. Yo tengo unos cuantos colores así dobles. También tengo sencillas. Las de flor sencilla les encantan las colibrís. Estas no he visto que llegue el colibrí a comerse la flor. También te voy a mostrar las plantitas que ya tengo reproducidas, enraizadas, para que veas que sí da buen resultado. Te voy a mostrar las ramas en las que vamos a sacar los esquejes. Aquí tenemos una. Tenemos otra larga. Miren, de aquí vamos a sacar varios. Tengo otras pequeñas que ya corté. Son de otro color. Miren, estas son del amarillito doble. A esta no le voy a cortar porque todas sus ramas tienen botones. Por eso no le voy a cortar ninguna ramita. Te voy a mostrar las plantas que ya tengo enraizadas. Miren, aquí están. En esta misma maceta tengo varias. Miren, aquí se aprecia. Y todas tienen raíces y sus nuevos brotes. Pronto me van a dar flor. Aquí tengo otra. Miren también cómo va. También son tres plantitas en la misma maceta. Tres o cuatro. Son cuatro. Las dejé todas juntas. Las separé del semillero y dejé muchas en la misma maceta. Ya cuando estén grandes las voy a separar. Aquí tengo más. Te las estoy mostrando para que te animas a reproducir tus plantas. Miren, esta va muy grande ya. Pronto me va a regalar su flor. Miren, aquí hay más. Todas tienen sus ramitas. Ya las tengo al sol. Miren, aquí está otra. También esta, miren cómo va. Aquí le salió un arbolito. Y todas estas ya de este tamaño. Ya se ponen al sol para que nos regalen la flor. Bueno, las voy a bajar para poder hacer la rama. Y la reproducción. Nada más te las quería mostrar para que te animes a reproducir tus hibiscos. Si alguien tiene una plantita de estas y te gusta mucho y te regalan un piecito, un pedacito, para que tú reproduzcas y tengas tu jardín con flores. Bueno, bajamos también esta. Ahora voy a subir lo que vamos a usar la tierra, la maceta donde vamos a plantar. Ahí está. Estas, como están muy pequeñas, no las vamos a cortar, nada más vamos a quitar hoja. De estas que están más grandes vamos a hacer el corte. De aquí voy a sacar dos. Le quitamos la hoja. Fácil de retirar las hojas. Las hojas nos sirven para tapar los orificios de la maceta para que no se tire la tierra. Ahorita te voy a decir qué tamaño puedes hacer el corte para la reproducción. Ahí le quitamos las hojas a este otro que está muy largo. Miren, así. Muy fácil reproducir el hibisco. Para las personitas que me dicen que no tienen éxito en la reproducción, lo único que tienes que hacer es cuidarlas, que no se muevan cuando ya las tienes plantadas. Que no se muevan para nada. Donde las dejas, tu maceta, ahí va a seguir. Y que no te las mueva ninguna. Una gallina, nadie. Porque si ya están dando raíz y si se mueve, no va a servir. Se secan. Y también cuidar el riego. Miren, medimos con la tijera. El tamaño de la tijera o un poquito menos. También podemos medir con la mano. Lo que mida la mano, hacemos el corte. Podemos cortar aquí. Miren, así. Puede ser derecho o sesgado, como tú quieras. Miren, seguimos. Cortamos. Miren, vamos a cortar aquí. Pues vamos a seguir midiendo con el que ya cortamos. Miren, que viene siendo lo que mide mi mano. Y cortamos. Los primeros brotes van a salir aquí o aquí. En estos puntitos donde estaba la hoja. Tiene que ser, para reproducir tus plantas, una rama que ya dio color o que está por dar flor. Una rama bien tiernita no te va a servir. Vamos a plantar esta punta, pero la vamos a quitar lo de arriba. De aquí vamos a sacar dos. Medimos, vamos a hacer el corte aquí. Para tener de aquí para arriba. Libre para que me enraice. Miren, quitamos la punta. Y listo. Estos otros pequeños están aquí. También tenemos que quitarle la hoja. Podemos plantar todos juntos o separados. Pero si quiero darme cuenta a la hora de que ya tengan sus hojas, me voy a dar cuenta por la hoja. Cada hoja es diferente. Miren. La hoja de la flor sencilla y grande. Es una hoja grande y con sus puntitos, sus piquitos más largos. Y esta otra más chiquitos, miren. Y hoja más pequeña y más gruesa. Es muy fácil saberlo. A ver, ¿dónde está el otro? El otro acá abajo. Así. Retiramos la hoja. Y quitamos la parte de arriba. Ese también le cortamos. Y listo. Ahora tenemos aquí nuestra maceta. Le vamos a poner hojas. Para tapar el orificio. Podemos hacer las hojas en pedacitos. Mejor porque si la dejamos entera puede que no salga el agua cuando regamos. Miren, así tapamos nuestra maceta. Vamos a usar dos. Estos pequeños los vamos a poner en una sola maceta. Miren, este recipiente va a ser para los chiquitos. Este tiene los agujeros más pequeños. No se va a tirar la tierra. Aquí vamos a poner la tierra. Tiene que ser una tierra que guarde humedad. Para que pueda salir la raíz. Ahorita te hablo sobre los cuidados del hibisco. Yo lo tengo a pleno sol. El riego, si es una planta adulta, se le puede dar cada tercer día, cada dos o tres días, dependiendo en qué tipo de tierra está y el tamaño de maceta. Si es una maceta así, que apenas está reproduciendo, el riego se lo doy diario. Para que no le pegue el estrés a la planta. Porque si no le doy el riego diario, se va a resecar. Y empieza a marchitarse la hoja. Y de repente se me seca la planta. Le ponemos un poquito más de tierra. Este también. Es muy fácil reproducir tus plantitas mediante esquejes, coditos, piecitos. Hay unas plantas que solo con piecitos se dan. Y estas, cuando te digo piecito o codito, te voy a mostrar qué es. Es cuando desprendes tu rama de aquí. Y tiene este nudo. Así es como se plantan las rosas. Y el hibisco no. Haces el corte de acá. De retirado. Y no reciente. Ella enraiza. Pero las rosas, si yo corto de aquí y las pongo a reproducir, no me sirve. Solo que saque este piecito. O codito. Por eso se le dice codito o piecito. porque le jalas así y esto que hace la forma de un codito es lo que sale la raíz. No sé si me di a entender. Jalas. Va a salir esto. Esta cosa que se ve como una bolita y eso por ahí va a salir la raíz. Y estos no son delicados. Cualquier pedacito así no sirve. Por eso hacemos el corte así. Como lo estás apreciando. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestros pedacitos. Todos estos van a ir en una sola maceta. Y los chiquitos en esta. Vamos a poner estos tres aquí. Miren, vamos a enterrar lo que viene siendo dos dedos. Están muy pequeños con un dedo que se entierre. Pero es mejor dos dedos para que el esqueje quede paradito. porque si no se va a salir. Miren, dos dedos y enterramos. Y apretamos un poquito. Y enseguida le vamos a dar agua. Puedes ponerle solo agua o también ponerle el agua oxigenada como un raizador. Miren, medimos dos dedos y enterramos y enterramos y se aprieta. Lo mismo. Todos igual. Se entierran la misma altura del esqueje. Miren, dos dedos y listo. Miren, esta fácil nos va a dar raíz. Como es tiempo de lluvias estos puntitos aquí puede salir la raíz rapidísimo. Los dedos y enterramos. Todos los vamos a dejar juntos. Ya que estén bien enraizados podemos separar. A los dos meses podemos separarlos. Y también a los dos meses le vamos a echar un poquito de tierra porque estos están más grandecitos para que no se me vayan a caer. para que queden macizos porque si se mueven ya les dije puede que ya tengan raíz pero al moverse se secan. Ahí están. Podemos darle riego así con pura agua o ponerle el enraizador. Te voy a enseñar que uso para que me den raíces más rápido. Un momento. Voy a buscar mi recipiente. Aquí tenemos lo que es el enraizador que uso. Es agua oxigenada. Antiséptico. Ayuda a evitar infección de heridas en las personas. contiene 10 volúmenes de oxígeno. No importa la marca solo que diga que contiene 10 volúmenes de oxígeno y con eso o si contiene 3 volúmenes hay unos de 3 volúmenes le vas a echar un poquito más de agua. Con esto le echamos solo una tapadera pero si es de 3 volúmenes le vas a echar 3 tapaderitas a un vasito de agua. Ahorita voy a traer el recipiente para medir. Miren aquí tengo mi recipiente viene agarrando como un vaso pequeño mediano equivale a lo de una taza vamos a echar lo que es una tapadera de agua oxigenada esto se sirve como un enraizador y vamos a echarle agua limpia y con esto le podemos aplicar a nuestros esquejes cada tercer día si queremos que den raíces más rápido y más fuertes cuando ríes de esta manera tus esquejes dan raíces rapidísimo y más fuertes tu planta crece más saludable fuerte y con sus hojas muy verdes así como aprecias esta de esa manera riego desde que planto el esqueje hasta los dos meses cada tercer día les doy agua y los dejo a completa sombra miren a este le echamos pura agua sin nada y a este le pusimos enraizador vamos a ver cuál se desarrolla más rápido pero lo tengo comprobado se va a desarrollar más rápido este que lleva el agua oxigenada bueno espero que te sirva esta enseñanza para que tú la apliques en tus plantitas y así pongas a reproducir tu plantita de hibisco los cuidados ya te los dije los repito completo sol si quieres que te dé flores el riego si es en maceta muy grande se lo puedes poner cada dos o tres días y si es en macetas pequeñas como esta que apenas está que es una planta pequeña el riego se lo estoy dando diario porque las tengo a completo sol ya cumplieron dos meses ya están a completo sol y pronto me va a salir aquí sus flores en la parte de arriba aquí va a salir la flor bueno pues si te gustó la enseñanza dale like dedito arriba comparte con quien guste mis videos Dios te bendiga cuídate mucho y hasta pronto